...tanto el estatus quo de arriba. Ahora lo aplauden. Estaban matando en el michelis. Que vayan a ver... Ustedes estaban en el michelis. Que vayan a ver a los abadi, al padre en el cielo y al hijo. Sí, no, está bien. Yo no analizo los humores sociales cambiando. Vos no sos sommelier de aplausos. Claro, no soy el barómetro del aplausómetro. No sos un sommelier de... Soy un intelectual que analiza. Soy un sommelier de silbidos. Eso querés decir. Analizo el equipo. Cuando juegan los partidos bravos, la gente no le aplaude. Con Nacional o el rodillón, con Bucanó. Cuando juega con Central, Córdoba, Santiago, Orestes... Con Libertad de Paraguay, de michelis es Mozart. Yo analizo. Poné el Graf, dos puntos, Canesky. No soy sommelier de aplausos. No soy el metrónomo del aplauso. 7-0-7, señor Carlos Salerno. Bueno, si algo faltaba a esta historia, es que te dejen sin nada. Van a robar y te sacan el celular. Bueno, ahora te sacan el celular, la moto, la campera. Te sacan todo lo que tienen a mano. Y él, lamentablemente, el comerciante lo sabe. Mirá, estamos en Berazategui. Esto es Ranelag. Ya no se abre la puerta del local para entrar a comprar a una despensa. Te atienden en la puerta. Bajan dos armados. Qué linda la moto robada con la que llegaron. Pero además se van a robar otra moto. Y fíjate la gente, que ya la gente está acostumbrada. Entonces, como si fuera algo natural, que estuvieran ingresando a algún lugar restrictivo donde tendrían que dejar el teléfono, la campera. Acá, fíjate que los delincuentes le dicen, bueno, no me la sabe de la moto. El cachillo de la cancha. Sí, claro, parece eso. Fíjate el de la campera de Roja de atrás, ¿no? Se le llevan la moto. Se le llevan la campera. Lo dejan en remera. Los delincuentes siempre a punta de pistola. Fíjate la mujer que está ahí. Son dos hombres y una mujer. Todos clientes de esta despensa. Fíjate el hombre de la campera. Le da la campera al delincuente que termina cayéndose su cómplice atrás. La torpeza de estos delincuentes sinvergüenza. Le tiran la moto al piso. Más allá del maltrato y la violencia de estar armados, ¿no? Se le llevan la moto y la campera y queda sin nada. Queda sin la mochila, sin el celular, sin la campera y sin la moto. O sea, los dejaron sin absolutamente nada. ¿La calle? ¿De quién es? La calle, obviamente. Es de los delincuentes, ¿no? Es de los delincuentes, por supuesto. La calle es de los delincuentes. Después de las 9 de la noche, no, o de las 8, no podemos salir a la calle. Tenemos que tener cuidado porque puede pasar esto. Lamentablemente, esta es la realidad. Le guste a quien le guste. Y en el adelanto, atención, que ayer hizo una de las organizaciones que lucrea a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que dice que están en peligro y el reclamo de la ley Bases por este tema. Y a las 7.09 de la mañana, es momento ahora de hablar de este dato que se dio a conocer en el día de ayer. ¿Festejamos o no festejamos, Flor? Porque seguimos siendo el país con más inflación del mundo. Sí, así es. Entonces es una columna deportiva, Karina. ¿Cómo no? Aquí estoy. Sí, lo puso como un gol. Literalmente puso en Twitter, en Instagram, gol, una foto, abrazado, mi ley con el ministro de Economía, Luis Caputo. Lo cierto es que tenés al gobierno ahí celebrando el dato de inflación de abril. Estamos hablando de lo que pasó en abril. 8,8%. ¿Por qué tanta celebración? ¿Por qué esto? Estamos hablando de un dígito. En el mes de abril la inflación fue de 8%. Esto no pasaba desde octubre del año pasado. En adelante siempre la inflación había sido de dos dígitos mensuales. Lo que trajimos para compartir es qué fue lo que más aumentó durante el mes de abril, qué fue lo que menos aumentó, si podemos compartir las distintas placas, porque ahí lo que más te pega, sin duda, en la inflación de abril es lo que está pasando con los servicios, con los regulados, con las tarifas. Ahí tuviste muy fuertes aumentos, ahí lo vemos, de vivienda, tarifas de gas y de agua, sobre todo, mira, 36% subieron solo en abril. Comunicación, que es los servicios de telefonía, ahí tenés 14% de suba en abril e indumentaria casi 10%. Y después, lo que moderó la inflación en la siguiente placa, lo que menos aumentó, tenés, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, 5%, alimentos, mira cómo bajó, 6%, y por último, transporte, que subió 6%. Yo, la verdad, que la baja en los alimentos no la registré. Es que hay un tema de los discursivos, no bajó nada, subió menos. Claro. La inflación significa que, de nada, o sea, de un producto, subió un 8,8%, entonces, subió menos. Claro. Aclarado. Ah, a ver. ¿Me escuchan? Sí. Sí, claro. No, digo, no, no, porque yo no me he escuchado, yo no me he escuchado. No, digo, hemos aclarado que la deflación es un término que no hay que usar, por suerte lo han sacado del registro del discurso oficial y de algunos colegas. Es una falta de respeto. La palabra deflación en este contexto. Como dicen ustedes, si explica Flor, una cosa comente menos. Eso no es deflación. Aclarémoslo. Lo que llama la atención de esta placa interesantísima de Flor es cómo aumenta indumentaria. Si está carísima y nadie la compra. Y encima la aumentan. Son, perdón, con todo respeto al mundo de textil, unas caraduras. Pero es importante lo que dice Flor, muy importante de alimentos, porque si el alimento se está debajo del índice general, quiere decir que la tendencia tiene que ser a la baja. Es la núcleo. Es muy importante ese dato de alimentos. Y ahí sí tiene razón el gobierno en decir que esto viene a la baja. Lo que pasa es que tenés enfriado algunas cosas. Tarifas, luz, gas, colectivos. Igual este dato es de abril, que ahí no hubo estos congelamientos que se aplicaron en mayo. Sí de transporte, es cierto. Por eso poníamos ahí transporte, que subió menos en el mes de abril, pero en transporte no hubo subas de colectivos. Pero en mayo sí, vamos a ver, cuando salga el dato de mayo, que hubo varios congelamientos. Y atención, porque te anticipo que ya se está analizando en economía, congelar tarifas hasta todo el invierno. Por lo menos la de gas, sí señora. Sí, sí.